Para la orientación de bisagra considerar el centro de la unidad como punto de giro y atornillar y apretar la tapa con empaque antes de soldar bisagras. Mantener la barra de giro suelta en posición. Ah, eso tiene cierta lógica porque el apretamiento de los espárragos tiene que ser crítico para que exista el sello. Es más importante que dejarlo en rollo. Si previamente amarras las bisagras y queda medio forzado y no asienta bien el empaque. Eso es un problema. Entonces normalmente lo van a dejar suelto, se aprieta la tapa con su empaque y ya después se acomoda la bisagra para que se pueda mover. Bien, ese es un detalle del pad, del que habíamos dicho que es como una brida que va instalada directamente sobre el recipiente. Ya habíamos visto algunos detalles de las soldaduras. Aquí vienen detalles del número de barrenos, el diámetro exterior, el diámetro del círculo de barrenos, cosas que ya hemos visto con las bridas, detalles también de los tipos de soldadura, de nuevo se repiten. Dicen que para evitar contacto al fluido del proceso con partes de acero al carbón, recubra como sigue. De nuevo es una primera capa de tipo 309 y una segunda hasta cuarta capa de 304. Vamos viendo, esto es otra vez detalles de la soportación. Sí, porque en otros dibujos no habíamos visto los detalles de qué nominación tiene la viga que forma la columna y ya se define. Bueno, aquí eso es un tipo de nomenclatura para determinar las vistas de algunos recipientes. Sí, una flechita y una L. Sí, un par de flechas así en forma como de L, indicando la posición y se repite la letra a la cual está haciendo referencia. Entonces se tiene, este es el corte A, entonces nada más da información de lo que está hacia abajo del recipiente. Ya no se toma en cuenta, por ejemplo, la sección de las silletas y la unión de los soportes con las vigas, sino que nada más de las vigas hacia abajo y esa es la vista de planta de este detalle de estructura. Es muy similar, por ejemplo, a lo que tiene en el segundo dibujo, no se tiene que trabajar mucho más en él. Solamente se tiene que hacer la nota, por ejemplo, de qué tipo de vigas la que está usando. Son de 6 pulgadas, canal C, de 12.2 kilogramos. Sí, es un canal que en forma estándar tiene una altura de 152. Ok, aquí está el detalle de las dimensiones de esa viga. Exacto, y su ancho en la parte del patín es como 50 milímetros, en fin. Son dimensiones que ustedes pueden percibir también en un catálogo, no es algo especial. Bueno, entonces estos tres detalles están haciendo referencia a la soportación. Lo que es importante que ustedes consideren es que puedan relacionar la información que se está presentando los cuatro planos sobre un mismo recipiente. O sea, que no la noten como una información, ¿para qué me dicen tanto eso? Es que se necesita, se necesita porque si no se tiene detalles de la soportación o las notas de las bisagras, simple y sencillamente no se puede construir, no se puede decir así con poquito detalle, pues así se hace un reactor. O también si en un solo dibujo pusiéramos todo sería muy complejo, porque no todas las operaciones no se pueden hacer en un solo lugar. Recuerden que también la gente que hace maquinado y todo necesita un plano sencillo en el cual puedan hacer referencia para hacer las modificaciones que se tengan que hacer sobre las placas, sobre las bridas. Así que es necesario que tengan planos de un tamaño decente, que se pueda ver bien y que no necesariamente signifique que esté muy saturado de información, sino que esté sencillo para que ellos se vean sus cosas. Y que se pueda completar fácilmente. Bueno, con eso finalizamos. Es muy importante que más que pretender saber dibujar planos de taller, se entienda la información que se está representando en ellos. No es importante que sepan dibujar recipientes, ni mucho menos. Ah, bueno, nada más queremos finalizar con que es importante, pues, entendamos cómo se leen los planos, que tengamos contacto con cosas que utiliza la industria para construir los equipos, y que sientan que lo que estamos viendo en clase, pues, les va a ser de utilidad, por lo menos para que entiendan cómo se representan las cosas. O también que vean que la abundancia o escasez de información no puede originar que su diseño sea más comprensible por los demás. O también que genere problemas a la hora de que no se comprende bien y que las especificaciones no sean las adecuadas para el proceso que tienen en mente para este equipo. ¿Y aún en la selección de materiales? Sí, eso es muy importante, que la información esté, pues, clara, que no haya confusiones. Y de acuerdo con los códigos, eso es todo. Sí. Bueno, nos vemos luego. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.